¡Suscríbete al canal! ¿Cuánta gente vive en la villa? No se sabe. No hay un censo. Además, esto ni figura en el mapa. Todo esto se tira abajo. Acá es donde se va a construir el área de viviendas. ¿Tu domicilio actual? ¿En qué manzana vivís? Manzana 27 bis, casa 25. O sea que los dos se dieron el lujo de ser pobres. Muy bien, muy bien. ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto no va a quedar en paz. Va a ser peor. Cada día peor. ¡Vamos, vamos! ¡Para ahí! Esto es una guerra entre ellos. No sé dónde nos podemos meter. En una situación como esta no podemos ser solamente sacerdotes. Pero es que no somos políticos, Julián. Nosotros creemos paz. Pero necesito, quiero saber si sos capaz de quedarte al frente de esta parroquia. ¿Cómo hago para que mi vocación conviva con el deseo de tener una familia? Para enfrentar la violencia. Para combatir la violencia con amor. Porque estamos todos unidos.